¡Qué cuándo vale! ¡Qué cuándo vale! ¡Ven a tu sacito, saldillo, mi hija! ¡Ven a tu sacito, saldillo, mi hija! ¡Qué cuándo vale! ¡Ay, dime lo que tiene, dime lo que tiene, Rosa y Gael! ¡Que dime lo que tiene, ay, ay, no lo sé! ¡Ay, no lo sé, ay, ay, no lo sé! ¡Que dime lo que tiene, dime lo que tiene, ay, ay, Rosa! ¡Que mi la de tu sacito, saldillo, mi hija! ¡Cuándo vale! ¡Ven a tu sacito, saldillo, mi hija! ¡Ven a tu sacito, saldillo, saldillo! ¡Ven a tu sacito, saldillo, saldillo! ¡Vámonos!